Mijo, la calle es una selva y yo soy un león Padre mío, líbrame de la traición Porque el que zumba el cambio va directo al calento Por el que eso siempre es que pique el rato El barrio está encendido en llamas y la calle me llama Ya como sea le tengo que contestar Sé que esto no es lo que quería para mí Perdona, mamá Vente que vamos a explotar a la bruja Este diablo ya de nosotros ¿Ya llamaste? Claro, dale, eso está... No, vuelta y vuelta, ya la monté en la olla Bueno, entonces dale, que hay que quemarle la cara a esos tipos ¿Qué vamos a hacer con la mona? Vacílatela, reza lo que rolo es mala Después seguiremos actuando Hay que ponerle un parado a esa gente, papá Tenemos que meternos en los de frente, Kili Hasta la cabeza de Alicia va a rolar Pero, quiero error Aquí lo que mismo me sumo a la boca de esa hija Tranquilo, patrón Es uno de los mejores Desaparece esta asquerosa ¡Dámonos, güey! Mira, ya el tipo está precisado Todo coordinado por todos lados Estoy esperando nada más que tú tomes la decisión Le mandamos a César Corona Ese es loco que se miró ya para el medicinero Tú sabes que me frena, hombre Malísimo No, que me frena a mí con ese mal, parió bien Voy a decir como tú me lo dijiste una vez, Gary ¿Es la vida de él o la vida de ti? A él no le va a importar el dolor que va a sentir Alicia Si es el que mata a ti Entonces tú decides ¿Vives tú o vive él? Yo sé que la cara ya no te cae bien Pero hay que buscar rescatarla Eso le pasa a ella por confiar Nadie la mandó a meter sujeta para allá Coño, marica A veces hay que tener al enemigo cerca Y yo creo que la mona Tiene algo planeado Yo lo que creo es que esa chama Se va a voltear con esa gente La mona no es ninguna loca Y esa chama está bien parada Eso es lo que le estoy diciendo yo a la casa La mona se le quiere meter con toda Alicia Para acabar con su trono Si, así como tú Que trabajas para Garimpeiro Por lo mismo Pero Garimpeiro es un tipo difícil A veces hay que entrarle con cuidado Bueno, ¿y la misión, Pau, y qué es lo que? Bueno, yo no sé, marico, este No, no, estoy confundido Pero ven acá ¿Por qué, chamo? El patrón no le manda a meterle O volarle el melón esa menor, chamo De una vez, weón Eso es lo que me tiene loco a mí también, weón Mano, porque tú sabes que lo que es viejo Al final es esa chama De la jeva de Panadelio, weón No, pregúntame Tú eres marico Ni que espera a la princesa de Inglaterra Se va a paralizar el mundo Tú eres loco Se muera Marico, pero tú crees que la jeva es así de fácil Eso es mentira, mano Y eso es la jeva de Panadelio, weón ¿Cómo haces? Bueno, mano Esas son lágrimas de pescado ¿Sabes por qué? Porque no se ven Y están debajo del agua Eso la lloro un ratito Y se consigue otro y borra el beta Mira, se viene la última Salió el pati perro solvetico ¿Solvetico? ¡Tía Paola! Aquí está que yo lo pesque Para que tú veas Que le voy a meter unos 500 700 Bueno, están en la vuelta de uno y ya No, plomo, hermano Tú sabes cómo es la película Siete balas hay aquí, weón Se las tragué todas por uno Y mira, Gary Tú te acuerdas del museo, ¿verdad? Que le dejaste la torre Pero por ahí anda el menorcito En el hermano de ese en el papa Anda caminando con sorvetico Parece que está ganado el carajito Anda comprando pistola Y queda andando formando una de las actividades Mira, mira aquí Nosotros estamos claros Que en cualquier momento Cualquier carajito va a salir Para ver que si familia de uno Que si familia de otro Que si hermano Que si brindas El tipo quiere Hacer la candela Vamos a darle candela El tipo quiere Más en su película Vamos a hacerle su película Es una película eterna Se suma uno más, pues ¿No? ¿Sabes cómo es eso? Todos los dolientes Ni que morir ¿Cómo hacemos ahí? Más hermano, si te mandas Puedes un apoyo Porque aquí estamos en guerra Pero sobre todo Yo tengo las palabras Sobre todo Yo estoy expuesto Para la vuelta Y claro ¿Quién eres tú, hermano? Yo sé Pero depende más Que yo te lo diga Pero lo primero que nada Mano Se puede pensar Es invertir en armas Porque si nosotros estamos cuadrando Y aquí no empezamos a guerra Hay que irnos con todo No sé la que es, hermano ¿Qué? ¿Qué está echando a hacer Lo que es tu beba? Esa carajo Yo no la conozco ¿Qué le pasa a esta mami? Justamente yo la estaba buscando A mí, no Chica, yo estoy ligado Que es pecado, ¿eh? ¿Te quieres ganar un billete? Ah, pero ¿cómo te vas a hacer, hermano? Ganate ese billete, mía No, mi amor Yo dame de compañía no soy Yo no estoy buscando placer Yo necesito eso Un gatillero Esa es una cosa Tiene que matar Por lo que va aquí Como que la cosa se puso buena, ¿no? Interesante Cuéntame Si va aquí hoy No vale, tranquilo Que nadie va a estar llevando nada Está lo que Aquí hay complot del bueno El que se duerme se lo lleva la corriente El complot se siente, se siente La vida en el barrio está valiente Las chicas suben y bajan del barrio ¿En qué tanto piensas? En nada Solo me gustó una buena sangría A veces siento que estás tomando todo con mucha calma Mira Alicia El hombre paciente se hace el rey O simplemente el rey de la inteligencia Mi abuelo fue un hombre con mucha experiencia Y eso hay que respetarlo A ver, hay que respetarlo ¿Qué quieres tú? Que salga a repartirle plomo a todo el mundo O que te mate al único familiar prácticamente que te queda vivo Me ha odiado toda la vida, mija Yo te voy a decir una cosa Porque valoro mucho que respetas mi palabra Pero si a ti te vienen a atacar Rompes con esa palabra Dando el lugar de como está tu abuelo Solamente estoy siendo justa Ok, entonces estamos tomando decisiones sin participar ¿De qué habla el chamo? ¿Estás loca? ¿De qué lo sabe? Que el cifrino piro que dice que hay aquí los dueños del espacio y de todo esto Ya va, ¿qué te pasa? El cifrino tiene sus negocios Y eso se le respeta Así que no hay nada ¿Tú estás equivocado hoy? Sí, vale, demasiado equivocado estoy ¿Dónde coño más está la plata que entró esta semana? Verga, yo no sé nada de eso Mejor me piro Se compraron unas cosas, ¿por qué? No, se compran unas cosas No se quede pinto hoy Ay, chamo Ven, ¿cómo hablas? Bueno, comela, perra, ¿coni? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿A rebotar? Si sigues te parto a la cara de un plomazo Mira Mira, ¿y si hacemos un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Tú me sacas de aquí y yo te recompenso bien Háblame, ¿cómo sería esa recompensa? Como tú quieras En especies o con plata Si quiero lado También puede ser Aquí me tienes Solo para ti Tú decides Es importante escuchar Ese menor es serio Ese menor me ha demostrado un besta candela Ese menor es malandro Ese menor es malandro, chamo No ¿No tú confías en ese loco, mano? No voy a confiar Sí, hijo Ese menor me crié desde pequeñito Echando candela Ese menor echando vaina No hay ni impresionante, hermano Que el caminar habla por él ¿Vale? Ese es maldito Bueno, recuerda algo Hombre, alabado sale cagado Oíste Oíste, para la pecaro Oh, hermano Pero ese menor es serio Tú ya hiciste otro besta, hermano Para ser malandro Tienes que ser serio No vas a ser malandro Para ser serio Porque ese es mentira, hermano ¿Viste? Así que Quédese tranquilo Que tú vas a cuadrar bien, hermano ¿Oyó? ¿Qué piensas hacer tú? Ah No puedo decir, hermano Dicen que es así, bueno No me hayan aquí hablado Hermano, te oye decir algo Pero hay situaciones Y está la mona, hermano Está con ese pana ¿Qué pasaría con eso, hermano? Ah Hermano, ponte a pensar esto La mona está buena Y aparte de eso Tiene el plato Tú sabes que eso Habla más que un pelo de guaya, hermano Ah, tú eres un sisañero, ¿verdad? Tú metes sisaña así como que ¡TAM! Tú eres marisco, hermano Ah, no Recuerde algo, yo Juegue vivo Piense mal No crees en nadie Mire, oso No es mala idea, hermano No es mala idea Mano, una vuelta para allá Para el que lo que es el menor No Tú sabes que no estamos pendientes De quitarle nada a nadie Así que deja tú lo que eres Tú sabes muy bien Que no tienes que estar apuntándome Bueno, chamo No te pusiste esto de incómodo ¿Sabes qué, chamo? ¿Sabes qué? ¿De qué? Ya, así no vamos a lograr nada Mira, yo tengo años Echándome agua en esta mina Para que con una recién llegada Estás apuntándome, humillándome ¿Sabes qué te pasa a ti? A mí no me vuelvas a ofender Porque te voy a meter tu tirote Ya, ya Así no vamos a lograr nada, chamo Y entonces, ¿qué piensas? Atenta ahora a tu propuesta ¿Qué esperas para sacarme de aquí? Sabes que no está fácil Se rompió en el hermano Y esta no me la perdonaría Yo estoy dispuesta a darte chamba Por ahí se está cocinando algo grande ¿Cocinando algo como qué? Un negocio millonario Mira, ¿y cómo está tu consorvetico? Depende ¿Depende de qué? Si es para bien, estamos bien Si es para mal, también Yo tengo una cuenta pendiente con el celo Bueno, yo te lo pongo Así que deje de estar pensando tan prisa, sácame de aquí ¿Cómo es eso que tienes a la mona y no le has volado al pecho? ¿Quién te fue con el chisme ya? Dime Señora, la tengo Pero no para matarla Ah, es que esto ahora es guardería Tengo otros planes para ella Escúchame lo que te voy a decir Y no lo pienso repetir dos veces Vas y me matas a la mona, pero ya Y no es que vas a salir a llamar a tu patrón Porque aquí yo también tengo voz y voto ¿Ok? Mierda Me cagas Lamenta película, no, Osito La patrón le mandó a bajar el break, esa loca, hermano Coño, y el garimpero no brinco ni nada, chavo ¿A brincar? Yo no sé, hermano ¿Cómo quedó eso ahí, oye, hermano? Esa es mentira No sé nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, hermano? Tenemos que montar en película ahora, weón Homano, yo te voy a decir algo, hermano Yo acato órdenes Una sola señal Un solo pulmón Un solo mecate, hermano A un hombre no se le puede estar hablando de eso Si no se le asentete Se le asentete con las malas Mareco Cuéntame, Elio, ¿qué necesita? La mona te puso bien Y eso se respeta ¿Qué me quieres decir tú con eso? Necesito que mates a un loco Háblame claro quién se tiene que morir Sarampión Sarampión Cuéntame bien esa película Fácil Yo te pago Y tú ejecutas Pero yo me enteré que tú caminabas con esos locos Y de paso hablaste para que la mona entrara Sarampión atrapó a la mona Y solo está esperando orden para matarla ¿De pana? Yo no me le puedo meter de frente porque tengo otros planos Las chicas suben y bajan el barrio Buscando la plata en sicario Las chicas suben y bajan el barrio Buscando la plata en sicario No, marico, pero vamos a hablar para allá Con un sitio y nadie Oye, ya ando sol como lo que son Con ese papa Si Sarampión está más suenao que el papa Bueno, tú sabes cómo es todo el sol Los ricos son los buenos ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ese tipo no se ha conseguido Que le dé sus parados No, chicas, ¿será que tú no viste ese capítulo? Esa aguda yo le metí tremendo pechero Claro que lo vi Por eso es que te estoy buscando a ti para este trabajo Bien, entiendo un montón de eso una vez Apa, hermana, escúchame Tú lo que vas a hacer y bueno, está claro que tenemos una misión Bueno, pero, a ti plomo, ya me llevo ya no sé como al rato, mi hermano Te voy a decir algo Yo quiero que todo sea a mi manera La mierda, la muchacha está exigente, ¿no? Habla tú para ver Yo quiero que tú te conviertas En algo así como Como un tumor en medio de las dos nalgas De ese mamá huevo Que el tipo no pueda comer, que el tipo no pueda dormir Que el tipo no pueda asomar la cara En ningún lado Eso es lo que yo quiero Por eso no le platica Por eso no te preocupes Que plata es lo que hay Por ejemplo Aquí el único enemigo Se llama Garimpeiro Yo no soy tu enemiga Y ya te dijimos La plata que entró, se compraron unas balas Y vino el lagarto de esa plata que usted le debía Bueno, pero eso comenzaba por ahí Y no sabía nada Yo no me quedo con lo ajeno Para eso yo muevo mi billete Bueno, malo amigo Por haber tomado las cosas malas Lo que pasa es que estaba un poco estresado Molesto y bueno, malo por eso también Bueno, disculpa tú por haberte apuntado Pero tranquilo, eso también fue con el impuesto tan rápido Así que se arreglan las cosas aquí Hablando y aclarando todo Pero yo he inspirado Porque igual le pegué un billete, una llamada y me dice ahí Dale, sí va Tú sabes que tienes que pirar, ¿no? Ese loco se fue súper picado Ese bicho es súper falso Parán, parán Verga Llame a este mamá, vos, se tiró, ¿vale? Si mamá, vos, gallo, le piso la cola al diablo, ese sapo ¡Ay, no, te muero! Aló Mira la mal pareja venense se tiene que morir mal churita con ella Están posando una pistola en la cabeza con ella y paró Vale ¿Qué pasó? Se cumplió tu profecía, hermano ¿Vas sola, mataste? Vale Acá huevo, menores, se la llevó a chamo Te lo dije, hermano, yo te lo dije No, hermano La patrona me va a partir la cara, hermano Tremendo oliva, ahora, viejo Vamos, que cerramos, vamos, que cerramos, ¿verdad? ¡Con Dios, madre, hermano! ¿Qué pasó, mi hermano? Atraparon a la mona ¿No te la puedo ver en peino? Sí, y la tiene sarampión Ese maldito tuerto está sonando más que las puntas de la barra, algo ¿Qué pasó, Juan, que va? ¿Tú bien? ¿Tú la conoces? Claro, chame, se la muerde yo También está montada en la película para matar a la bruja esa Nos probamos, pues, ya lo dijo Tenemos que actuar de uno No quiere errores, yo Tú sabes que a mí no me gustan los errores ¿Qué pasó? Date, ya me llevo Mira, me demoré, termino Date, ya Te voy a matar ¿Ajá, te pasó? El grillo se escapó con la mona Tira ¡Epa! Ya, va, me loco, chaval ¡Alicia! ¡Estoy cagado, hermano! ¡Es bandera, huevón! ¡Me pueden hasta matar! ¡Date quieto, vale! ¡Que Alicia es entendedora, chaval! ¡¿Qué entendedora va a ser, hermano?! ¡¿Qué entendedora va a ser?! ¡Me quiero hasta pirar y todo! ¡Chao! ¡Vamos, dale, dale! ¡Yo doy la cara contigo! ¡Qué entendedora! ¡Venga, hermano! ¡Vas a ir a desastromeda! ¡Mira! ¿Tuviste quién fue, oso? ¡Y fue un antipo, hermano! ¡Balantreo, chaval! ¡Esa fue la patrona que me mandó a matar, hermano! ¡Esa me mandó a matar, hermano! Yo no mando, yo no estaba con mi trabajo, porque se te olvidó. Oye, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Alicia? ¿Qué pasó, calma? Este tremendo mongólico, soltó a la mona. Mira, calmate, pues, calmate. Tú estás claro que yo respeto, tú estás claro que yo no apoyo sin prevenzura. Pero este tremendo mongólico, como está diciendo, Inesto, pupu pegado en la pared, es moco inservible. ¡Venga, ya va! Pero tú sí me vas a ayudar con esa ayuda que me estás dando, patrón. Calmate, calmate. Este es loco da la vida por ti. Así que vas a esa pistola, oíste. Patrón, por usted me corto hasta las manos, oye. ¿Qué pasa? Usted es la mía, yo me hago matar por usted. La lealtad la tengo yo como usted y como usted. Por usted me corto mis manos, oye, patrón. La historia fue que el brillo se nos volvió. Entonces hay que matar. Déjeme eso a mí. Déjeme eso a mí. Yo lo voy a demostrar con lealtad. Y con mi caminar, que eso habla por mí. Aquí mandamos las mujeres. Los ovarios están dispuestos en la lucha de poder. No hay quien nos toque, no hay quien llegue. Estamos dispuestos a disparar. Eso, hermano, no está viendo, weón. Yo... Mano, ese es un beta. Mano, yo he cometido errores, pero a veces también tienen que escuchar a uno, hermano. Porque no es malandro, pero uno es un malandro serio, hermano. Mira, viene Tiraña, weón. Yo estoy de claro, yo estoy de claro que el brillo se te va a poner allá, weón. Y, hermano, el que tú menos piensas, cuídate de tus amigos, no de tus enemigos, hermano. No, ¿viste? No. Lo que dice Tiraña. ¿Cómo qué? Traigo un pana. Sí, más o menos, ¿viste la película? Traigo un pana de confianza, un convive. Un causa de toda la vida. Ah, weón, se dejó llevar por un beta, hermano. Tenía atrapada la mona ahí. Cuida a la mona. Ah, ¿sabes qué hizo? La soltó, chamo. ¿Cuál es la que es, hermano? Mira, sarampión. Ustedes son una vaina, ¿verdad? Yo le he pensado bien en la cosa que estás haciendo. Y lleva el control de la situación. Porque yo te comprometí a ti. Alguien que lo trajiste, fuiste tú. Independientemente de lo que el tipo haya hecho, o lo que no haya hecho, el que está metido eres tú, porque tú fuiste el que lo trajiste. Las conductas son individuales, hermano. Y la salvación es individual, ¿oíste, también? Ay, bien, tienes razón. Pero quien fue que entró el tipo para acá, fuiste tú. Y eso nos está chispeando de mierda a todos. Entonces, tienes que mierda los errores que has venido cometiendo, porque ya está chocando demasiado. Mira todo lo que ha venido pasando. Todas las situaciones que tenemos montadas ahorita. El abuelo, el viejo, está montado en la nuca de garimpero que lo quiere partir. El cifrino, encaramado por la avenida principal del miembro. Andan unas tipos por ahí, dándose las muñecas de la mafia, de las chicas superpoderosas, queriendo llenar fórmulas aquí en el barrio, de que ellas son las que están. Malhechor también es otro chocón más. Y ahora la nueva. Ando un doliente, refinado que Gary le partió la cara, que le dicen el papa, caminando con sorbeticos, ganado, comprando bichas y dándose las gatilleras por el barrio. Entonces tú me dirás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que nos partan a todos aquí por los errores que estamos cometiendo en base a la confianza que le damos a la gente que creemos que son originales como uno. Yo se lo dije a él, yo se lo dije a él pero tengo el antídoto para eso. Tengo antídoto para las brujas. Tienes que empezar, tienes que creer en un malandro, en un criminal como yo. Tengo el antídoto para las brujas y para los chocones. Desvano. ¿Qué es el problema? La bórbora, la bórbora. Lo vamos a eliminar con bórbora. Jaro, pero mire lo que me está diciendo. La confianza. La confianza se gana a Sarampión. Y tú la estás perdiendo. ¿Por qué? Porque todas las misiones que se te han encomendado han fallado. ¿Ves? Te acuerdas que en este mundo tú puedes hacer muchas cosas buenas. Pasa de una mala y eres el peor. Junté para la vuelta porque estás quedando metido tú. Mire, te oye decir algo. El que modifica sus errores enmienda a sus enemigos. Para que sepa. A ver. Junté para la vuelta, Sarampión. Esto para la vuelta. Mi amor, es que mi abuelo te quiere matar. Mira, a ver. Voy a decirle una cosita. Ni tu familia ni la mía van a ser obstáculos para esto mía. Yo te encontré. No te vayas a escapar. Entonces, mona, ¿cómo te escapaste? Él me ayudó. ¿Qué pasó aquí, mona? Bueno, leí mi palabra. Le dije que si me sacaba de donde estaba le iba a dar chamba. Y aquí está. ¿Qué es lo que es Sarampión? Igual momento de que se fue en mi cuenta. Recuerda que me daba una plata. Y ahora es para la vida. ¿Plomo, mona, entonces? ¿Plomo? Plomo. Bienvenido, hermano. Descártame que te asiento ahí hoy, tomate bicho. No, mami, pero no te puedes reír. Si sigues, te parto la cara de inflomación. Vamos, vamos, continúe como está. No, es para atrás. Vamos, no, no te me rías. Acción. Si sigues, te parto la cara de inflomación. Ese era 10, toma uno. Toma uno, por favor. ¿Qué, hermanito? Oiga, hermano, qué mal andré. Nos la dejaron prendida, hermano. ¿Viste quién fue eso? Fue una tipa, hermano. Esa fue la patrona, hermano. Esa fue la patrona que me mandó a matar, hermano. Esa me mandó a matar. Yo no mando. Verga. Yo no hago mi trabajo. Ey, ey, ey. ¿Se te olvidó? ¿Qué pasó, Alicia? ¿Qué pasó? Este tremendo gafo soltó a la mona. Mira. Tú estás clara. Álmate, pues. Tú estás clara que yo no me meto en este peo. Tú estás clara que yo no apoyo sinvergüenzura. Pero este mongoliquito, este payasito, este insecto, este pupú pegado a la pala. Y un moco pegado a la pala. Mira, me va. Ándale, chiquillo. Ey. Ay. Con plo. Con plo. Con plo. Con plo. Con plo. Con plo. Livo azote. Con plo. Los más fuertes récords. Billboard. Boring en el lápiz Compló Compló Compló